Loco me veo guapo con las gafas Y mira que ojos tengo, color zafiro Yo estoy buscando oro pa' mi casa Aquí ninguno mira por si en vivo Me fumo a mi hacha solo en la terraza Viendo la vida pero con estilo Ahora me llega toda la ropa en caja No llevo navaja y corto como un filo Primo me hierve la sangre Hablo con el corazón Pierdo la razón Cuando me vuelvo loco Yo estoy sacando oro del pobre A veces amigos del pobre Yo estoy sacando oro del pobre Pa' que se me ande de sobre Me crié con una pipa no con una play Me pinto la uña de color caray Desde la cuna con más clase con un rey Prima yo soy oro de ley Voy de copiloto senta en el gabar Igual que miro pa'lante yo miro pa'lante Salgo pa' la calle con la pavorma Pensando mil canciones que hay que facturar Oye Si tengo frío ya me quita el frío Llevo en esta vía ya mucho corrío Pido salud y libertad pa' todos los míos A la vida entre los hijos A la vida entre los hijos Maldía nubes la sangre no pro con el cobra So, 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 so Estoy sacando oro del pobre Pa' ver si salimos de pobre Estoy sacando oro del pobre Pa' pa' que se me ande de sobre No, 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 no